La Pastoral de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Barquisimeto dio a conocer el cronograma de actividades que se efectuarán este 14 de enero, día de la procesión de la Divina Pastora en la capital del Estado Lara. La última misa de la Vigilia será celebrada a las 5 de la mañana. Luego de esta misa esperaremos ya la salida de nuestra Madre de su santuario para disponerse a visitar Barquisimeto. El día 14 de enero la celebración eucarística de despedida será a las 9 de la mañana. Aquí, en las afueras del Santuario de la Divina Pastora, presidida por Monseñor Obar Baraque, Obispo de Guanare y Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto. En horas de la tarde, a la llegada de la Sagrada Imagen a la Santa Iglesia Catedral, se celebrará la Misa de Recibimiento presidida por Monseñor Mariano Parra, Arzobispo Emérito de Coro. La subcomisión de protocolo ha confirmado ya la presencia de cuatro obispos en esta festividad. Junto a Monseñor Obar Baraque y Monseñor Mariano Parra, asistirán también Monseñor Carlos Curiel, Obispo de Calora, y Monseñor Manuel Díaz, Obispo de Calabos. Este año, el recorrido de la imagen de la Divina Pastora en procesión tomará la vía de todos los años, 7.5 kilómetros. En ella, además de los tres puntos celebrativos, Santa Rosa, Macario Lleves y la Santa Iglesia Catedral, tendremos cuatro puntos de evangelización. En ella, en las distintas áreas de pastoral, movimientos de apostolado, comunidades religiosas, representantes parroquiales, sacerdotes y seminaristas, llevarán el mensaje de comunión siguiendo la invitación del Papa Francisco hacia el camino sinodal. En el Estado Trujillo, el concejal del municipio Valera, Leonardo Peña, se pronunció ante la aprobación del presupuesto 2024, donde aseguró que el monto es insuficiente para dar atención a los múltiples problemas que requiere el municipio que representa. Yo hice un pronunciamiento sobre el tema del presupuesto del año 2024, que por supuesto fue aprobado en diciembre y que son alrededor de 143 millones de bolívares. Eso equivale alrededor a 3 millones 575 mil dólares a la tasa de hoy. Como yo lo he dicho, no está claro qué es lo que van a hacer con el dinero, no está cónsono a las necesidades de nuestro municipio Valera, como la tenemos, que es con el tema del agua, con el tema del aseo, con el tema de la salud, con el tema de la educación y con los proyectos envergadura que necesita nuestro municipio. No obstante, hay que aclarar lo siguiente, nuestra ley del poder público municipal en su artículo 231 y 232 habla que el 50% tiene que ir destinado a las necesidades de nuestro municipio, cosa que no está ocurriendo o que no ocurrió ya en este proyecto de ordenanza de presupuesto del año 2024 y por lo tanto mi voto fue un rotundo no a eso, que posiblemente va a ser otra estafa más para nuestro municipio Valera como lo fue o como sucedió los dos años de gestión que lleva la ciudadana alcaldesa. Por lo tanto nosotros vamos a seguir alzando la voz, vamos a seguir estando en las comunidades peleando lo que es lo de los valeranos. Con la participación de 20 agrupaciones de Calixto se llevará a cabo en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, la decimocuarta edición del Grito de Carnaval de Comparsas, un evento que marca la antesala al carnaval y que está autogestionado por los grupos de Calixto. Mira, esta festividad para la región es muy importante, nosotros, Caroní contribuyó para que el Callao lograra ser patrimonio, porque tenían que haber recogido, recopilaciones de los diferentes municipios haciendo carnaval y para acá es muy importante porque la gente se desvive mucho por el carnaval, por lo que es la parte de los vestuarios, por lo que es la parte de los desfiles, la gumilla, los músicos en este caso siempre andan creando, siempre estamos creando canciones, siempre estamos trabajando en función de algo que lo llevamos en la sangre y está arraigado acá en la zona.